Mami, mi amor por ti es como un tsunami Pondría tu cara en una kami Eres una flor, color multicolor Que sonríe, Takashi Murakami Me pones rojo como un Ferrari Cuando te doblas como origami Tengo frío y calor, temblores y sudor Cuando veo que te acercas a mí Si te miro pierdo el bus Viva nuestro conductor, conductor Si vuelvo a mirarte dos Viva, viva nuestro conductor, conductor Si en verdad soy de que tú vives en el cielo Subo por la escalera, subo por la escalera Subo por la escalera, daría lo que fuera Por un beso tuyo flaca, como diría una vaca Me gustas mucho Mucho, mucho, mucho Me gustas mucho Si yo a ti te quiero y tú no A mí, la, 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 no te escucho Mami, mi amor por ti es como un tsunami Pondría tu cara en una kami Eres una flor, color multicolor Que sonríe, Takashi Murakami Me pones rojo como un Ferrari Cuando te doblas como origami Tengo frío y calor, temblores y sudor Cuando veo que te acercas a mí Se me quitan todos los males Hasta los regulares Y si vienes aquí No quiero que nunca se acabe Hasta el infinito y más allí Si un día te doy un beso, me da igual Si es romántico, travieso, me da igual Puede que hasta me la sude Si se escribe con V o con V Mientras te lo de Si un día te doy un beso, me da igual Cuanto quede para eso Te quiero y tú no Mami, la, 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 no te escucho Mami, mami Mi amor por ti es como un fin a mí Pondría tu cara en una camita Eres una flor, color multicolor Que sonríe, Takashi Murakami Me pones rojo como un Ferrari Cuando te doblas como origami Tengo frío y calor, temblores y sudor Cuando veo que te acercas a mí Mami, mi amor por ti es como un tsunami Mami, mi amor, mi amor Mami, 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 mi amor Gracias por ver el video